Hola a todos, bienvenidos al canal. Este vídeo es muy breve. Les quiero hablar de dos principios que utilizo mucho en mis reseñas, lo dionisiaco y lo apolíneo. En este libro, El nacimiento de la tragedia, texto que resulta de la fusión entre filología y filosofía, Nietzsche vierte sus primeras ideas, que a la larga regirán su filosofía. Y esas ideas se remontan a los orígenes de la tragedia griega, es decir, al arte presocrático. ¿Por qué? Porque el arte, antes de la influencia de Sócrates, era fiel a la realidad y se originaba gracias a la oposición, o más bien a la tensión, que generaban dos principios, lo apolíneo y lo dionisiaco. Aunque más que principios, para Nietzsche eran instintos. Me encanta esa definición. Eran instintos, impulsos naturales. Lo apolíneo es lo que le da forma a las creaciones de la naturaleza. Les da límites, ordena y estructura a los individuos. Los contiene, los organiza. Por eso se vincula más a la razón. Mientras que lo dionisiaco se vincula a lo opuesto, a los placeres, al dolor, al caos, a lo incontenible de la vida. Aquí no hay estructuras. Esta es una buena diferencia. En lo apolíneo hay estructuras. Aquí, en lo dionisiaco, hay flujos. Hay movimientos, sonidos, música. Y la tragedia griega, como arte, estaba compuesta por estos dos instintos. Entonces, ¿qué es lo que hace Sócrates con sus ideas? Se aferra solamente a lo apolíneo, a la razón, y deja de lado lo dionisiaco. Por lo tanto, aniquila el arte. Aniquila a la vida. ¿Por qué? Porque rompe el equilibrio, rompe la tensión. Y esto se extiende hasta el mundo moderno por medio del cristianismo. Por ello, Nietzsche pide, de vuelta a lo dionisiaco, que la tensión original de estos dos principios se restablezca.